¿Qué es la Fiesta Política del Inca? Vamos a postular nosotros para la Alcaldía Distrital de los Baños del Inca para este 2022. Hemos visto que ya cambió de partido político. ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, en realidad anteriormente estábamos postulando por el Partido de Alianza para el Progreso. Hoy por hoy estamos militando en el partido de Avanza País, cuyo símbolo es el trencito. Y bueno, estamos trabajando en Helio para poder también nosotros posicionar el símbolo y sobre todo nuestro nombre también. ¿Cuál es la realidad de este partido político, Avanza País? ¿Se dice que no está inscrito? Bueno, hace poco hubo una malintención, creo, por parte de los contrincantes políticos que nos decían de que el Partido de Avanza País no está cumpliendo con todo lo que establece el jurado. Pero conforme ha ido pasando los días, el Partido de Avanza País ha ido presentando todos los documentos que ha faltado adjuntar. Y debido a Helio, hoy por hoy Avanza País sigue en carrera y nosotros igual como candidatos también estamos en carrera. ¿Sigue en carrera de política entonces? Claro, sí, 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 hubo mala información, creo que por parte de algunos contrincantes políticos que nos decían, o bueno, malintencionadas, la información a la población de que el Partido de Avanza País no cumple con los requisitos que está demandando el jurado. ¿Se presentan actos y habilitados? Claro, sí, el partido y por parte del jurado también emitió una resolución que quizá poco a Helio yo les voy a pasar por los medios de las redes sociales, pero el jurado también hizo una información que nos demanda que el partido está apto y dispuesto para poder... Esperando de lo que la gente está esperando, la gente más allá de los partidos políticos está esperando que le solucionen los problemas. En Baños del Inca, en caso de que usted en algún momento pueda ser el alcalde próximo, ¿Qué temas hay pendientes? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el distrito más importante que tiene nuestra región? Claro, como todos los vecinos de Cajamarca y Baños del Inca sabemos, Baños del Inca es uno de los distritos más importantes a nivel del norte del Perú. Es por ello que, así como uno de los más importantes, también tiene muchas deficiencias en el aspecto social y ámbito también de la población. En los Baños del Inca, lo más importante que hoy por hoy nos hace falta es el abastecimiento del agua. Hoy por hoy, Baños del Inca está que toma agua entubada y mucho peor que ni siquiera tiene las 24 horas del día ni los 7 días de la semana continuas. Nuestro compromiso, si es que Dios nos lo permite en una eventual gestión, es la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para que nuestros vecinos tengan un agua segura y sobre todo un agua de calidad. ¿Califica positiva o negativa la gestión del señor Edilberto Aguilar? Bueno, hasta el momento sabemos de que está dentro todavía, para poder cumplir los cuatro años de gestión. Falta un año para que pueda acabar su gestión. Personalmente ha tenido algunos aciertos y también algunos desaciertos. La población también calificará el actuar y la capacidad que él ha tenido. ¿Pero le discutamos positivos? Personalmente, como le vuelvo a repetir, ha tenido sus desaciertos y también aciertos, como uno de los cuales una obra muy importante que han necesitado, Baños del Inca, el realizar o la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, que en su gestión se está realizando. Y muchos, y por otro lado, también tuvo algunos desaciertos, como le vuelvo a repetir ya, pero la población verá ya si es que ellos toman de una buena acción. Ya han habido también negligencias, ¿no? Más que desaciertos, como por ejemplo el tema del hospital temporal que salud debió instalar y que la municipalidad dejó pasar la oportunidad solo por no tener un terreno habilitado, ¿no? Esto es realmente malo. Claro, miren, nosotros sabemos que en Baños del Inca no tenemos una infraestructura de salud buena. Necesitamos, necesitamos ese tipo de infraestructuras de salud, pero lamentablemente la autoridad quiso quizá ser en un lugar donde no le correspondía hacer esa construcción, pero como tú ya le falta un poco más de un año, espero de que siga, y desde acá insto, de que siga ese proceso y se haga realidad ese sueño de que muchos bañosinos y cajamarquinos también necesitan una infraestructura moderna en Baños del Inca. ¿Estas elecciones justamente son para no experimentar más y merece una gestión que pueda contribuir con el distrito de Baños? Claro, sabemos de que ya no estamos para ir o entrar a una municipalidad y empezar a aprender lo que es gestión pública. Desde aquí yo llamo a los candidatos que también hoy por hoy están postulando a la alcaldía distrital de los Baños del Inca que de una u otra manera al menos tengan un poquito o al menos de conocimiento de gestión pública para ya no estar experimentando o ya no estar quizá aprendiendo el primero o el segundo año de gestión cómo se maneja la gestión pública, sino entrar desde el primer día y solucionar los problemas de los vecinos. Como le digo, la necesidad en Baños del Inca es grande, es mucho. Quiero decirles yo también que dentro de mi gestión, si es que algún día llegaríamos a solucionarle todos los problemas sería un poco complicado y difícil, pero sí lo que nosotros necesitamos es actuar de manera urgente las necesidades más resaltantes que necesita Baños del Inca. El tema del agua... El complejo Baños del Inca por años no se concluye, las autoridades de brazos cruzados nadie dice nada hay un compromiso de su parte en caso de llegar a ser alcalde de que se concluya este proyecto de hacerle un reclamo real al gobierno nacional. Claro, sabemos de que dentro de las instalaciones del complejo turístico de los Baños del Inca se construyó, o bueno el plan Copesco hizo una infraestructura que lamentablemente hasta el día de hoy no se puede concluir, pero nosotros vemos, claro, nosotros estamos viendo de que aparte de que se generan pérdidas millonarias, prácticamente la infraestructura está siendo dañada por los mismos estados climatológicos que hoy en día existen, pero nuestro compromiso con nuestros vecinos, si es que Dios, como le vuelvo a repetir y el pueblo nos dan esa oportunidad de poder algún día hacer gestión, ténganlo por seguro de que los buenos proyectos nosotros tenemos que concluirlos. como uno de ellos es el tema del complejo turístico y otro proyecto más que, ojalá que también lo acaben, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y paralelo a Helio, como le vuelvo a repetir, solucionar los problemas más álgidos que necesita nuestro distrito de los Baños del Inca. ¡Suscríbete al canal!